Bienvenidos a este fantástico piso situado en el barrio de Cánserra de Hospitalet. La entrada es un amplio recibidor que nos da paso al salón. El piso tiene unos 70 metros cuadrados, el salón comedor es amplio y tiene salida a una fantástica terraza de unos 10 metros cuadrados. Hoy hace un día muy feo, pero se vería casi hasta el mar. Estamos en un décimo de altura y se trata de una vivienda de tres habitaciones y un baño que se encuentra en perfecto estado. Las habitaciones son las tres dobles, esta es la primera. Esta es la habitación principal. Aquí tenemos la cocina, que está en perfecto estado. Un cuarto lavadero, un baño completo de cuatro piezas con bañera y el último dormitorio también doble. Toda la vivienda cuenta con muchísima luz.